Y fuimos capaces como escuela, y en eso un agradecimiento a todos y a cada uno de los coordinadores de los programas, de los profesores de los programas, y de las asistentes de los programas. Porque se hizo todo el esfuerzo para tratar de reconvertir en una dimensión de urgencia prácticas que eran presenciales a prácticas remotas. Y funcionó, yo diría que bastante bien. Obviamente hay casos o programas que tuvieron que suspender actividades, porque tenían que ser presenciales, actividades que no pudieron realizarse tampoco críticamente porque las sedes permanecieron cerradas durante todo el año. Pero que nos colocan un problema, o nos colocan más bien un desafío este año, para poder realizar esas actividades y que los estudiantes, digamos, puedan terminar de manera lo mejor posible, digamos, lo que ellos escogieron estudiar. Entonces, en resumen, diría yo que es un año que fue golpeado por la pandemia muy fuertemente, tanto en términos económicos como en términos académicos, pero que de alguna u otra manera la escuela logró saltarlo, yo diría de forma más que digna, ¿no? Más que digna. Este año que viene es un año que nos pilla mejor parados, porque nosotros ya planificamos la realización del próximo año, estamos proyectando ya efectivamente que por lo menos durante el primer semestre se mantendrán en un gran porcentaje en las actividades remotas, y intentaremos ir insertando durante el primer semestre y ya hacia el segundo semestre actividades presenciales, pero especialmente actividades críticas presenciales, es decir, esas actividades que sean urgentemente realizar en los programas que correspondan. De ninguna manera nuestra vocación es convertirse en una escuela de e-learning, una escuela a través de dispositivos, la escuela de pogrado y los programas de pogrado siguen siendo por definición programas presenciales, pero también hay que reconocer que las posibilidades de estas plataformas nos han abierto otras perspectivas también sobre el uso de aquello. Si bien yo diría que para una parte importante de los estudiantes esto no fue un proceso bueno, en principio, sí, para otros fue muy positivo, especialmente para aquellos que viven en provincia, que pudieron acceder a cursos o a diplomados o incluso a magísteres con menor costo, porque estaban en su casa. Entonces hay una cosa ahí paradójica pero interesante, que nos abre precisamente como escuela una perspectiva de desarrollo muy potente. Pero esta perspectiva de desarrollo es una perspectiva que ya vio la universidad hace un rato, y por lo tanto nosotros en realidad nos vamos a alinear un poco a lo que ya ha desarrollado la universidad en términos de educación y e-learning. Nosotros debemos construir unidades todavía, hay mucho que trabajar dentro de la escuela nuestra, pero claramente una parte importante del proyecto de desarrollo de aquí a los próximos dos años va en esa dirección, de cómo desarrollamos una oferta de programas de tipo e-learning, hechos en ese sentido, y no solo en educación continua, sino que eventualmente incluso imaginar o empezar a imaginar programas de posgrado, especialmente magísteres tal vez, que se puedan dar en doble modalidad. Es una cuestión que tenemos que ir trabajando. En ese sentido asumo el año como un año difícil, que creo que hemos logrado superar todos juntos, no es una virtud ni de la dirección ni de la escuela especial, sino que de todo el conjunto de gente que ha estado vinculada a la escuela, a los funcionarios también de la escuela, sin duda. Y este año nos encuentra mejor parados porque ya podemos proyectar. Entonces los estudiantes ya tienen la información desde el inicio, cómo va a funcionar un poco durante este periodo, pero evidentemente nosotros queremos intentar, si es que todas las condiciones sanitarias así lo permiten, empezar a abrir la presencialidad hacia el segundo semestre es nuestro deseo. Durante el primer semestre solo actividades tal vez críticas, digamos, y en general entonces la mayor parte de las actividades van a ser todavía a través de estas vías remotas. Gracias. 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 Gracias.